Música Vamos a avanzar con más melodías en este programa Ufre bien despuesito en la presencia Estamos en la primera de a una hora Mi canal tiene poca Sonido el padrote Despuesito nos vamos a ir campechaneando La vaqueta, disfrute bonito Por parte el conducto de mi canal Sonido el padrote Y la descarga nos vamos a ir atentos En este programa estamos con Comenzando nuestra grabación Número uno de la noche, bailamos Marilu, Marilu Vamos a bailar, se llama la Marilu Que baila con más y menos Suéltalo, papi ¿Cómo dice? Vamos a bailar dentro de la boca Que se sienta la descarga Suéltalo Que suene, que suene, que suene Vamos a bailar bonito Que llaman la chingada Mariluca Marilu En las calles Marilu El más fuerte Sobrevive Y el de los más grandes Su nombre se escribe Su insonio No lo decís el famoso pinche Ubi y el famoso Mikey Que dan a los niños sin amor Allá en el cielo Sí Que suene, que suene, que suene Anda Y con los niños sin amor La banda loca Con los apachitos El famoso duende Y un chayán El amacharo Y el famoso mate Su amor Lips Adán y el pequeño Gaer Su princesita Fernanda Másale ¿Cómo dice? Se llama Marilu Así sabroso Más y con acción Y ahora tan humildo a Barbosa ¿Cómo dice? Así Ándale con chabón Organización doble R Vigó la banda Zacateco Vigó el famoso Serafí El grasoso Vigó el famoso Serafí Este Kiki y dicha la banda presente Vigó la banda Zacateco Tlaxcala Y la organización Con la doble R Y un saludo Así sabroso Con la cumbia cristalera Para los niños de cristalata Complacemos Y ganó el bus El joven Ándale Y ganó el famoso grillo Chaxe Mitchell Nadie baila Como los ist Nadie baila Como los ist Ándale Que suene sabroso Ándale Vamos a bailar y gozar bienvenidos Ándalo Chévere, qué chévere, qué chévere Son mis canolas doble R Organización doble R Vamos a cantar con Tlaxcala Ándale Todos los chocos monstruosos Fíjense Mariano Que trazan las aldeas Cuidado los chocos monstruosos De todas sus locuras Héctor La voz DJ Lapisito Luchana Y el famoso Ema Y ese es el famoso Dabo Ándale Mariano Bueno y el Jesús El famoso Adolfo Solo y el muñeco Todos los chocos monstruosos Mariano La voz Toda la gente No va a ir Sí Para quién Mi corazón es el marido Ándale Nadie baila como lo haces tú Nadie baila como lo haces tú Mamá Así De esquina a esquina De barrio a barrio Niños sin amor por siempre así nos llamaremos Y ganan los niños Y ganan los niños Todos los niños sin amor Es un noche Llegó el famoso Charro Somos Blanquita El pequeño Irving Siempre y para siempre los niños sin amor Un saludo especial Siempre Lindo con el amor La voz Ándale Mi canal El famoso Gus Siempre con la firma Marilú 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 Ándale a mi canal El Gus Es lo que se lo que Se llama Marilú Marilú Hoy andamos cerca de sus sierras El famoso Edwin Y no lo vea llegar tarde No 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 Ándale 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 para el ingeniero Miguelito Porque hoy sus labios se rompieron No Dice que tenía sus labios para el noche Miguelito Nosotros moriremos Nuestros hijos crecerán Miños sin amor jamás desaparecerán Pichi y el Chayán el Chano Bobby, Lama, Beni y el Canelo Lalo y el Salinas Arraso Arraso ¡Vamos a ser! ¡La pequeña galletita! ¡Sándalo! ¿Cómo se llama? ¡Qué! Esa noche, famoso. ¡Las Mons! El famoso pueblo de Goxedragui. ¡Ay, el año americano! ¡Machabarrillo! ¡Nadie baila como lo hace! ¡Sándalo! ¡Así! ¡Ándale sabroso! ¡Ándale sabroso! ¡Qué bonito, damas y saballeros! En este programa vamos a complacer a mi canal, el famoso Choco. Ahora lo usamos rápidamente en este programa. Estamos apenas comenzando la hora. Bienvenidos en este programa musical. ¡Damas y saballeros! Estamos en el que sí. ¡Hazgan sus 12 minutos hasta que venga la presencia de Nueva Cuenta, mi canalito Jaime! ¡El mundo de las 12 de la noche! ¡Sonidos padrote! En este programa continuamos, avanzamos con toda la gente que venimos poco a poquito, nos acompaña. Hoy nos acompañan mis grandes amigos. Todos los famosos niños de cristal, mi canal de los niños sin amor. Que nos acompañan en este bonito programa, muchas gracias. Y a toda la banda que venimos poco a poquito, también la doble R. Mis canales presentes que nos acompañan de Sacadero de Tlaxcala. ¡Hazgan!